Y seguimos hablando del agro, pero en Latinoamérica. Argentina vive su sequía más grave y prolongada de los últimos 14 años. De acuerdo con los expertos, el 75% de la superficie dedicada a actividades agropecuarias se encuentra afectada por el déficit hídrico. Entre las causas destaca el fenómeno de la niña que acumula ya tres años consecutivos y la fuerte deforestación de la Amazonía que reduce la entrada de vientos húmedos a la región. Normalmente esta es una zona fértil, pero baños de sequías han dejado devastación en Navarro, a 100 kilómetros al oeste de la capital argentina, Buenos Aires. Los lagos han secado y los animales han muerto. Agricultores como Ignacio Bastanchuri están desesperados. Venimos con un déficit de agua desde dos años anteriores y este año no hemos llegado ni al 50% de la media de la zona donde estamos actualmente parados. Es por eso que ahora, al no tener ya los cultivos reserva de humedad en el perfil subterráneo, es que sufren mucho más la sequía. Su cultivo de trigo no es ni la mitad de lo que debiera ser en esta época del año debido a que no ha tenido suficiente agua. Las perspectivas del maíz no son brillantes tampoco. No es posible sembrar aún en algunas áreas. El suelo está demasiado seco. Los agrónomos argentinos advierten de consecuencias para toda la industria. Había que prepararse para el peor escenario de los últimos 20 años en esta campaña de granos gruesos de soja y maíz. Y es lo que estamos viendo y estamos en un punto donde estamos viendo situaciones que son realmente muy complejas que vamos a estar charlando. Argentina es uno de los mayores exportadores de soya y maíz. Este año se anticipa la peor cosecha que repercutirá a nivel global. Y nosotros ampliamos este tema con el periodista Alejandro Rebocio desde Buenos Aires. Alejandro, un gusto saludarte. Esta sequía viene a empeorar el cuadro que ya traíamos con la guerra rusa en Ucrania y los problemas de suministro de granos y fertilizantes. ¿Cómo impacta la sequía argentina en el mercado de soja, trigo y maíz? La sequía ya está impactando en lo que es la cosecha de trigo que ocurre ahora en diciembre. Se ha reducido a la mitad de un año para otro. Solamente 10 millones de toneladas, de los cuales 6 millones son para el mercado interno y 4 millones para la exportación, sobre todo a Brasil, pero se han perdido más de 10 millones de toneladas. Argentina es el séptimo exportador mundial de trigo. No es tan preponderante como Ucrania y Rusia. O sea que a nivel internacional quizá todavía no tiene un gran impacto. Donde sí impactaría más la sequía en el mercado mundial es en soja y maíz, donde Argentina es la tercera y segunda exportadora más importante del mundo. Igualmente, en este momento es el momento de siembra de soja y maíz. La cosecha es en marzo, abril. Si la sequía continúa, la siembra se va a ir retrasando y quizá se acota y eso sí impactaría en el mercado internacional y sobre todo porque la sequía no solamente es de Argentina, también de Uruguay y Paraguay, que son importantes productores de soja y maíz. Alejandro, y pasemos a otro segmento que también es importante ser afectado del sector de los bovinos. ¿Cómo lo afecta esta sequía? La sequía le está reduciendo lo que son los pastizales para que se alimente el ganado bovino. También se reduce el forraje, que es la alternativa para alimentar a los animales. Entonces, la otra opción es buscar granos de soja y maíz para engordarlos en corrales a los animales. Pero claro, eso obviamente se complica en un contexto donde hay menos producción o puede haber menos producción de soja y maíz. Por ahora, hay alguna mortandad de animales, pero no generalizada. Dicen los expertos que el impacto no es tan rápido como en agricultura. En el ganado puede impactar dentro de uno o dos años. Pero sí lo que hay es un mercado donde hay un precio que no es atractivo para los ganaderos por la desaceleración económica de China en el mercado exportador y por la gran inflación que carcoma el poder de compra en el mercado interno argentino. ¿Y qué medidas ha adoptado el gobierno argentino para mitigar el impacto de las pérdidas en esta producción agropecuaria, Alejandro? Las principales provincias agrícolas de Argentina, las de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, han declarado la emergencia agropecuaria en los municipios afectados por la sequía. Esto implica un diferimiento del pago de impuestos para los agricultores. También los municipios afectados por la sequía han adoptado esta misma medida. Por ejemplo, esta semana, 33 municipios bonaerenses lo han hecho. A nivel nacional, el gobierno lo que sí ha tomado medidas para restringir la exportación y asegurar primero el abastecimiento interno en lo que es trigo en este momento y a futuro tal vez lo tome con el maíz. Lo que sí ha tomado también una medida especial, pero no referida a la sequía, pero que favorece a los sojeros de darle un tipo de cambio especial a los exportadores de soja, pero esto es para robustecer las alicaídas, reservas del Banco Central de Argentina, que se van a afectar también por la caída de la exportación de trigo actual. Y esto obviamente empeora el escenario macroeconómico argentino y la inflación que está en 100%. Muchas gracias, Alejandro Rebocio, por estos análisis desde Buenos Aires. Gracias a ustedes.